Lupita, ¿cómo estás? Pues, desesperada. Quiero recuperar a mis hijos, Rocío. ¿Y qué posibilidades crees que existan de que los puedas recuperar? Pues yo creo que la posibilidad más importante es que soy su mamá. Que finalmente... Pero no lo fuiste cuando te fuiste. No, no lo fui, Rocío, porque... Y cediste su custodia y su patria potestad de liceo. Sí, sí lo hice. Es más, tú se la ofreciste. Sí, yo lo hice porque yo fui mamá a los 15 años. Yo estaría embarazada. ¿A qué edad hayas sido mamá? O sea, liceo tenía también 15 años de edad y tus hijos son tus hijos y eran tus hijos. Así que yo no entiendo en qué momento o quién te dijo que tú puedes recuperar a tus hijos cuando renunciaste a su custodia y a su patria potestad. ¿Quién te aconsejó? ¿Quién te dijo algo semejante? Simplemente las situaciones de la vida. Yo nada más me enamoré. No, es que yo me enamoré y al final del día yo pienso que lo más importante es una familia. No, no, no. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿alguien te aconsejó o tú de dónde sacaste que de la noche a la mañana después de nueve años de ausencia y de haber cedido la custodia y patria potestad de tus pequeños hijos que entonces tenían dos y cuatro años de edad, puedes llegar y decir, ¡Hola! ¡Ya vine! ¿Quién te dijo eso? Pues nadie, pero yo creo que el tiempo es el más indicado y hoy estoy en la mejor etapa de sus vidas para poder remediar todo ese daño. ¿Sabes quién es lo más indicado en esta situación? La ley. Y la ley dice pues que no lo puede recuperar, que si ya lo cedió y que si ya los niños sufrieron un daño, porque lo sufrieron y bastante fuerte, la de seis años, tu hija, que es la mayor, sufrió depresión, sufrió ansiedad, ataques de ansiedad, estuvo ya en terapia porque la niña de pronto se despertaba en la noche y recordaba, supongo la escena que a los cuatro años la dejó marcada, de cuando tú te estabas yendo y su papá estaba suplicándote explicándote que no te fueras y que ellos se quedaron llorando, Mario. Tú imagínate nada más cómo reparas esas heridas semejantes, esas marcas psicológicas, que ahorita vamos a hablar de ellas, Fraga, a unos pequeñitos. Ahora, legalmente, pues yo no sé si se pueda recuperar la custodia, pero hasta donde yo me quede, ¿no? Sí, las huellas que dejan este tipo de actos justo le causan a los menores este tipo de padecimientos a futuro. El peor error que podría haber es justo que tratara de ver este acercamiento porque de nuevo revivirían todo el estrés que ya sufrieron y para eso la ley le impide luego a los padres que ya otorgaron la patria potestad y guardia y custodia regresar a ellos. Tendrán que hacer pruebas psicométricas dentro del DIF para ver si es posible que se acerquen. En cuanto a la mayor de edad, la menor que tiene más edad, todavía pudiera decidir si quisiera conocer a la madre por la edad que tiene. Pero la más chica, pues bueno, ella está impedida para hacerlo hasta en tanto una autoridad no le permita ver a su madre biológica. Esto lo hacen con la finalidad de no causarles tantos problemas a futuro. Y si el padre que actualmente tiene toda la tutela y patria potestad se niega, así tendrá que respetarse. Pues qué bueno que tocaste ese punto porque precisamente es algo que alega la nueva pareja de Eliseo, que es Clara. Ahora, resulta que Clara ya... Ella acogió a los niños, Fraga, desde que tenían cinco y tres años respectivamente. De hecho, el menor es un niño, es un varón. La mayorcita es una niña. Y pues los crió como si fueran suyos. Son sus hijos. Ella, de hecho, ahí está y lo dijo en su testimonio. A mis hijos ni se le acerquen. O sea, y los de veras los defiende con uñas y dientes porque los ha criado como tal. Entonces, ya se las ingenió, primero, pues, terapia, ¿no? Y después se las ingenió para sigilosamente preguntar, a ver, qué sucedería si de pronto su mamá aparece y los quiere ver. Y ambos contestaron que no quieren saber nada de ellos, de ella. Que el niño, de hecho, dijo, para mí esa señora está muerta. Y la niña dijo que un rotundo no, que no tiene el más mínimo interés. Fraga, pues eso se tiene que respetar legalmente, pero psicológicamente, pues también yo creo que tenemos que ser conscientes de ese daño, ¿no? Por supuesto, no puedes forzar a tus hijos a que te quieran cuando estuviste ausente tanto tiempo y que también tú no tuviste un acto de compasión por dejar, cuando los dejaste y que ellos cómo iban a afectarles en la cuestión psicológica y emocional. Todas estas situaciones son muy comunes, abandono tanto de papá o de mamá. Y lo mejor que ahorita estoy escuchando en esta historia es que hubo una figura sustituta materna. Sí. Dentro de lo que cabe. Y súper amorosa. Sí, eso lo escuché que hasta dijo mis niños. Sí. Eso es muy bueno, la verdad no es enjuiciarte, pero sí hiciste un daño que muchas veces es irreparable. Lo que necesitan, pues tus hijos, es mucha contención emocional a lo largo de su vida y afortunadamente existió la figura materna sustituta, que en este caso pues es clara. Ahora, no hay poder ni legal, ni humano, ni psicológico que pueda obligar a unos niños a que quieran a alguien que no quieren querer. O sea, porque ya la mamá ya es una desconocida, la mamá biológica, ¿no? Y ellos reconocen como única madre a Clara que se lo ha ganado. Sí, primero, en el momento en el que pierden la patria potestad, es decir, la facultad de ser padre ante un menor de edad, ya no tienen ningún elemento legal para poderse acercar a ellos. Todavía exigir algún tipo de tutela cuando todavía tienen patria potestad pudiera existir. Pero en este caso, en el momento en el que se renuncia o se transmite como lo fue en el pasado, ya no hay ninguna posibilidad de acercarnos. Lo único que sigue, si así lo desean, pues es tratar de entablar alguna conversación. Pero de nuevo, una autoridad no lo permitiría porque están muy chicos y podrían tener otra vez afectaciones a futuro. Y si ya hay un antecedente de que ellos tuvieron afectaciones, ningún juez o autoridad permitiría el acercamiento. No hay poder humano, en verdad. Ahora, Lupita, ¿qué pasa por tu cabeza de pronto? O sea, de verdad que yo no entiendo qué te pudo haber pasado para que hayas abandonado a tus hijos de esa forma por irte con un hombre que, según tú dices, pues era millonario. Más que ser millonario, yo me enamoré. Yo perdí a mis padres, Rocío. ¿Te enamoraste? Sí, me enamoré. ¿De sus millones? No. ¿De él? De él. Él es 18 años más grande que yo, más sin encambio. Él me llenó de detalles, de cariños, cosa que él hizo, no me podía ofrecer. Entonces te enamoraste de su dinero, no de su persona. No, me enamoré de su persona, de su esencia. ¿Y por qué no estás con él? Porque él me abandonó, él me dejó. Al final del día estoy pagando lo que hice. No, más bien, más bien. A ver, te abandonó, te dejó, porque lo exprimiste. Porque él apostaba a los gallos. Ah, te quedaste como... ¿Eh? Él apostaba a los gallos y al final del día perdimos todo. Y tú le apostabas a poner negocios que... O sea, ¿tú sabes cocinar? Pues así mucho que cocinar, pues no. Ah, mira, entonces, fíjate. ¿Qué negocio quieres poner? Un restaurante, fíjate. ¿De verdad? ¿Cocinas bien? No. Pero sí sé, sí conozco la pimienta y la sal. Tampoco sean exagerados, ¿no? O sea, sí sé partir cebolla. O sea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre decirle al marido, ponme un restaurante? Ahí va el marido. Vendió cuatro terrenos para montar un negocio. ¿Cuánto tiempo te duró el negocio? Nada más duró medio año porque no funcionó. Yo sé que tres meses y no funcionó porque tampoco administras. Pues no. Pues no, porque me gustaba gastar, me gustaba la ropa buena. Yo tuve que venderla toda para ahorita solventar mis gastos. Claro, casita en Acapulco también. Sí, también teníamos casas. Que lo hiciste, que compré una casa en Acapulco. Con un dinero que obligaron al papá de Toño, ya cuando estaba en su lecho de muerte, ¡Caguase, señores! Pídale a quien quieran que les dé en ese momento que baje alguien iluminado y que les impida firmar. En su lecho de muerte, el hijo, aconsejado por ti, y desmiénteme si no, Lupita, le firma otro terreno, cediéndole las tierras que el señor ya había dispuesto para todos sus hijos, no nada más para Toño, ¿no? Y Toño se quedó con todo. Y de ese todo, pues, compraron una casa en Acapulco. Misma que, mire lo que es el karma. Como no la usaban, fue invadida. Y ahora, sáquelos, la dejaron perder. Así que Toño se quedó sin nada. Bueno, creo que con un departamento, ¿no? Sí, teníamos una casa grande, la tuvimos que vender porque nos fuimos a la quiebra. Y compramos un departamento muy pequeño. O sea, yo ahora sí que yo no lo obligué, él solito. Claro. Él solito se enamoró y yo también me enamoré y, pues, desgraciadamente fue responsabilidad de los dos. Y más, sin cambio, Toño fue el que me dejó a mí la responsabilidad porque además tuvimos otro hijo que se llama Toñito. Sí, fíjate, abandono a dos. Entonces, repongo los dos con uno, con Toñito, que tiene ocho años, que, este... ¿A quién le diste gusto ahí? Pues, a Toño. A Toño, porque yo quería agradarlo a como fuera porque, pues, éramos felices, éramos una pareja. ¿Agradarlo o retenerlo o asegurarte? Pues, a lo mejor en su momento lo quise retener. Asegurar, claro. Sí, pero al final... ¿Y lo lograste? Pues no, porque ya estoy sola. Claro. Sola, sin pensión. ¿Y saben quién se lleva todas las de perder aquí? El niño de ocho años, que no ha corrido con la misma suerte que sus hermanitos mayores, que no conoce, por supuesto. Es más, ¿por qué no le dijiste a Toño que estabas casada? Porque si yo le decía a Toño, pues, él simplemente me iba a decir que no quería ningún compromiso. Yo, más que nada, tuve miedo. ¿Y de tus hijos, por qué no le dijiste nada? Pues, porque él me iba a decir que así no me iba a aceptar. Y entonces, ¿de dónde... Fíjate, o sea, ¿dónde está el amor por piedad? Explícamelo, Fraga. De verdad, estoy hasta impactada porque muy pocas veces escucho este tipo de casos de las mamás. En papás, de repente, se escucha más en los hombres. Sí, es más común. Es más común. Pero, bueno, cada quien tendrá también que pagar las consecuencias de sus actos, como ya lo estás haciendo. Pero sí te recomendaría, la verdad, que ahorita lo más lejano de tus hijos, porque sí les estás haciendo mucho daño. Y, sobre todo, pues, Toñito, que es el hijo chiquito. Claro, pero además hay alguien que está no asustada ni preocupada, aterrada. ¿Y lo que le sigue? Porque se acaban de enterar que Lupita anda merondeando la escuela de los niños, esperándolos a la salida, viendo a ver si los ve. Yo creo que ni lo reconocerías, pero no sé, igual y sí. Sí, pero sí están muy preocupados porque tú no tienes ningún derecho sobre los niños. Entonces, tienen miedo, una, que vayas a cometer un delito, porque lo estarías haciendo si es que estás pensando llevarte a los niños a la mala. No, no sé. Es que yo no me quiero llevar a los niños. Pero si andas merondeando a la escuela. Yo lo que quiero es convivir con ellos. Dejé a mis hijos por irme con un millonario. Es el tema. Tienen su sana juicio, ¿verdad, público? ¿Cuántas personas no quieren tener hijos para educarlos, amarlos, protegerlos, velar por sus derechos, por los intereses de los niños y los derechos de los niños? Y de verdad, muy pocos, como el caso de Lupita, que no se tientan en el corazón como para abandonarlos y más a esas edades. Y tan cruel que lo hiciste. Pues a mí también me tocó sufrir y digo, pues al final del día uno está preparado en esta vida para eso. ¿Sí? ¿A qué hora, a qué hora? ¿A qué edad te tocó a ti sufrir, más o menos? Mis papás se dedicaban a la venta de frutas y verduras. ¿Y fallecieron? Sí, fallecieron en un accidente. ¿No te abandonaron? Fallecieron y tuvieron un accidente. Sí, me abandonaron porque al final del día ellos se murieron. Sí, fue un accidente involuntario. Y mira, estoy preparada hasta para eso. Fraga Ostos es tanatóloga. Su especialidad es la tanatología. ¿Sabe lo que significa la tanatología? No. No. Ok. Fraga, explícale lo que es la tanatología y la gran diferencia, Lupita, Fraga, sobre el abandono, que es un duelo, o el perder la vida en un accidente, que es otro duelo. Es un duelo involuntario. El abandono es un duelo voluntario. Claro, que fue lo que tú hiciste. Los tanatólogos trabajamos las pérdidas y te acompañamos en ese proceso de duelo porque el duelo es un proceso que se vive de una forma emocional. Una de dos, o te duele o sufres. Entonces, los tanatólogos somos terapeutas del duelo y acompañamos a estos pacientes para que su dolor sea gestionado de la mejor manera. La forma en que tú ahorita te estás expresando y que dijiste, me abandonaron, es la errónea, porque tus papás murieron por un accidente. Yo también leí tu caso y fue un tráiler que los invistió. Sí, trágicamente. Fue trágicamente. Entonces, no hubo un abandono voluntario, lo que tú sí estás haciendo con tus hijos. Entonces, cuando tú estás viviendo un proceso de pérdida, primero hay que tener muy consciente qué es lo que perdí, por qué lo perdí y cómo estoy asimilando esa pérdida. Obviamente, tú no estás viviendo un proceso de duelo porque, pues no, por lo que escucho y veo, pues no te compadeciste al abandonar a tus hijos. Pero los tanatólogos somos los indicados especialistas para acompañar estos procesos de pérdidas. Claro. Ahora, tú no regresaste a buscar a tus hijos porque hasta me cuesta trabajo decir tus hijos, porque no te has comportado como una madre. Pero no fue por tu voluntad, no fue la necesidad de decir, ching, la regué, ¿qué hice? Que me perdonen, ¿no? O sea, ¿qué estará haciendo de ellos? ¿Qué sé yo? Sino porque te abandonó, Toño. Bueno, pues es que al final del día él me dejó y yo, pues ahora ya me siento sola porque no tengo a nadie. Ah, y ahora quieres que Eliseo entre al quite. Tienes a tu hijo, Toñito. Lo quisiste dejar. A ver, ¿cómo está eso de que se lo fuiste a ofrecer a la hermana de Toño, quien tampoco sabe que tienes dos hijos, que estuviste casada? O sea, nadie sabe, ni Toño, ni su familia, que tú estuviste casada con Eliseo y que tenías una familia y que abandonaste dos hijos. No lo saben. ¿En qué cabeza cabe? ¿Por qué se lo fuiste a ofrecer por dos mil pesos? Pues cuando Toño se fue, yo me quedé sin dinero. Sin nada de dinero y yo estaba muy desesperada porque no tenía yo para darle de comer a Toño. Entonces, ¿los niños para ti se venden? Pues no, porque yo acudí con mi cuñada y yo le pedí ayuda y le dije que si me podía prestar dos mil pesos para yo poder invertir en lo que se había dedicado mis padres a la fruta y a la verdura, comenzar a vender en la casa, pues un poquito, para poder solventar los gastos. Pues ahora sí que principalmente de Toñito y míos, porque yo ya no quiero volver a cometer el mismo error, aunque yo nunca sentí el instinto maternal con mis hijos. No, me queda claro. ¿Y para qué tuviste tantos hijos? O sea, tres hijos y no tener instinto paternal, pues entonces... Pues es que entonces no tuve la información necesaria. Yo era una niña, Rocío, pues... ¿Qué podía yo hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Pues ahorita yo le estoy echando ganas al puesto. Yo como quiera ir a la casa. Estoy viviendo en Toluca, ahí en el departamento que me dejó Toño con Toñito. Y estamos vendiendo las frutas, las verduras, lo voy, lo llevo a la primaria. ¿Y ese departamento es propio, rentado? No, es rentado. ¿Y quién paga la renta? Pues es que Toño dejó pagados tres meses. Ah, ¿y después de los tres meses? Pues por eso yo me estoy poniendo a trabajar. Ajá. Y de alguna u otra forma, pues a lo mejor también Eliseo me debe de ayudar. ¿Y Eliseo por qué? Porque le di dos hijos. A mí se me hace que alguien te aconsejó. Pues nadie. Nadie. La vida. Mira, cuando tú abandonas a un menor de edad, y en ese caso fueron dos, y sigue siendo su madre, yo supongo, según la ley, que la que tiene obligaciones eres tú con los menores de edad. Es decir, más bien, la que tiene una deuda considerable de pensión alimenticia, de nueve años, pues es Lupita, ¿o no? ¿O también pierde esa deuda cuando cede la custodia y la patria potestad? No, como bien lo dices, el hecho de cuando se cancela o se pierde la patria potestad y la guardia y custodia, los derechos alimentarios siguen existiendo. Ah, entonces hay deuda. Los derechos son irrenunciables. Es decir, ni el hijo ni los padres pueden renunciar a este tipo de derechos y obligaciones. Por lo que, bueno, a estos menores les debe todo el tiempo del que no se ha encargado de manutención. Quiere decir que ella sería quien tendría la deuda con Eliseo.